Poner en marcha a partir del primero de enero un sistema mucho más moderno, más seguro, que fundamentalmente asegurar el resguardo de la identidad de los recién nacidos, abandonando este viejo documento que era absolutamente manual y poco seguro, por un documento tarjeta, en la cual tenemos la foto digital, la impresión dactilar del bebé y la firma de la mamá. Todo esto permite, por supuesto, darle mayores garantías de resguardo a la identidad del recién nacido. Lo pusimos en marcha a partir del primero de enero, como les decía. Estamos teniendo unos 5.000 nacimientos en estos primeros 3 días. El costo es absolutamente gratuito. El documento del recién nacido es 0 pesos. Sabíamos de la calidad y la experiencia del equipo médico que la operaba a Cristina y después de la fuerza de Cristina. Así que, bueno, contentos que todo haya salido dentro de lo previsto, que esté evolucionando muy bien. Va a haber un parte médico en unos minutos. Bueno, y agradecerle al pueblo argentino todas las muestras de solidaridad para que, bueno, que la Presidenta se reponga rápidamente. Nosotros lo que hemos sí avalado es el apoyo a quien hasta hace pocos días atrás era el vicegobernador, como así lo establece la Constitución, para que se haga cargo de la mayor responsabilidad que es conducir la provincia. Y bueno, y darle todo nuestro apoyo para que las cosas dentro de este trance tan difícil que le está tocando vivir a la familia de Soria y a la provincia de Río Negro pueda darse con total normalidad y con total apoyo de parte del Gobierno Nacional. Está claro que la potestad de la fijación de la tarifa de subtes es del jefe de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la transferencia que ha hecho el Gobierno Nacional. Nosotros no queremos polemizar, pero sí dejar en claro que nosotros tenemos una visión de cómo se gestiona el Estado absolutamente diferente. Una prueba de eso es precisamente lo que estamos haciendo en el día de hoy. Estamos ofreciendo un nuevo documento, mucho más moderno, seguro, práctico, y el costo es cero.